¡Gol! ¡Gol! Acaba el remate disparó el marco adentro ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 ¡Clivinho! Aquí estaba, señoras y señores, el artillero. Está Clivinho para sacar el... ... para Chanchelo, cambia de perfil el juego, viene por la mano derecha. Clivinho sobre la última, bien interesante, el centro largo está para el gol, para el gol, para el gol, para el gol. Sí, 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 sí. ¡Gol! Parrales vuelva, no, el enganche de Parrales, entra con Parrales. Clivinho, importante, interesante para el gol, está así. ¡Gol! Vamos a ver qué pasa en esta jugada. Centro, al área, y está Parrales, ¡Gol! ¡Gol! Jiménez y el pelotazo largo. Llega el balón, con Clivinho, vaya que jugada de Clivinho. ¡Clivinho por bajo! ¡Gol! De acuerdo, sí, señor, ya voy con Flor, para que me cuente cómo cayó en la banca de Nenés. ¡Qué bien la hizo Clivinho! Arranca aplausos del público, para gol está la segunda, Renato. Kumbayagui, en esa jugada, y sigue, sigue con todo el brasileño. La deja para Clivinho, Clivinho le va a pegar al marco, ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Gol! Se desbonda por el pabellón central, izquierda para Clivinho, Clivinho que levanta al centro, arriba va perfilado, golpe de cabeza, ¡Golazo! ¡Golazo! Con todo y por todo, Carabalín, El Cholo va dejando la pelota para gol, va a disparar, giró al marco, no, 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 lo tuvo el conjunto eléctrico, señoras y señores. So now the opportunity for Guayaquil City, with Clivinho. ¡Golazo! ¡Golazo! Con a long pass, the opportunity for Renato César. Renato... Ineta, Ineta, ya ha debutado en Meleca en 2020. Venga, Barcelona, sobre todo también por el juego de los dos. ¡Centro! ¡Cabezazo en el palo! ¡Está para Dolce! Armante primero le va a quedando para Valle. ¿Qué le pasa a León? Pide penal, pero no, no creo que lo había, no creo. No creo que lo había. Salió muy bien Valle. Murbano, Murbano que no podía, golpe de cabeza. La toma Cleviño, se lanza la acróbata, Cleviño. Cleviño, que la bajamiento para que llegue Parrales, Parrales, que va picando. Se viene Parrales. Y aquí va arrancando la primera pelota de Benito. ¡Fuera, fuera, fuera! Se viene por la banda derecha y la... En esta ocasión se prepara Cleviño. ¡Pelota en viaje! Arriba esta vez. La toma de la pelota. Rosalvo quitó a Cleviño. Buscando el área, creo que le faltaba más al sitio. Anótelo y mi querida Florcita porque viene Cleviño para levantar el tiro de esquina. Golpe de cabeza está... Un manante. Clever. Esa bala. ¡Fuera, fuera! Cleviño. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Cleviño! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Volpe! Empada de Pequen. ¡Eufa, fuera! ¡Eufa, fuera! ¡Eufa, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡ ¡Cole de Paralas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!